por favor si haces eso por favor no no sé a qué te refieres yo bueno también te digo a mí que me registren toda la droga me la ha consumido ya no 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 lo jodas se le ha unido un blindado el blindado arranca para norte y piérdelo rápido que sabes hacerlo sabéis que sabéis perfectamente que en cuanto los pierda van a venir luego aquí verdad por haberme puesto la vuelta al de sufrir porque venga lo vas a amar por ti con lo que llevo en la puta ciudad y aún no me he sacado la libertad de conducir por eso mal montado sí para cobrar más luego pero no no ves que es policía no la verdad es que son agentes muy amables bueno 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 demasiado al del pelo rojo que se lo cojo que aún no le conozca acércate para aquí al del pelo rojo se lo hizo una gran puta eso lo voy a dejar claro porque se me ha ido encontrando una curva él tiene una mala suerte con otra mano de gorro y yo por el que estaba que hace un derrapante me veo a mi derrapante no ves que casi me he copado que he comido un truco con otro parola pero es que no te lo he derrapado y te dice no no es que es un derrapante yo te digo estoy diciendo que el coche patina que te cagas que no puedo que a la mínima que giro en vez de girar patina y como no lo controle bien se va si pero están dando vueltas por aquí no 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 si no no pero que bueno si es cierto que que esto lo tiene tintado todo el rato es verdad no me voy a fijar en ese pequeño detalle no me venía aquí de coneja no voy a ponerme alguna pose no que se chiquillo hay que aprovechar si en verdad si quiero posar junto con mi primo tu primo está un poco chungo pero da igual da igual a ver a ver a ver que te mole Yo voy a pensar arduamente, porque creo que posar posar me he posado en mi puta vida. ¿Sabes? Si, si, si. ¿Quién se ha caído por ahí? ¿Quién se ha caído? No sé, no se ha caído a nadie. Ah, por arena, sí, no sé. Desde luego esto no es. ¿Se han ido a probar el coche? Joder, si se han ido, no lo sabes tú bien que si se han ido a probarlo. Joder. ¿Qué? ¿Anro? No, no, no. No. Ah. No, no, tranquilo. Vale, chico, ya lo que le faltaba. Joder. Vale, ¿tienes alguno? Eh... Venga, tú puedes. Acabo de caer de que, de que, claro, podría haber hecho una cosa perfectamente. ¿Cuál? ¿Cuál? Espérate. A ver. Que siempre esto da pa' largo, ya, 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 ya sabes. ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí? No, 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 no. Por el momento no. Bueno, si me traes un vodka ya lo flipas, eso sí. No tengo, pero tengo cerveza. ¿Un whisky? Un cerveza. ¿Puedo cerveza? Cerveza. Vale. ¿Cuántas quieres? Eh... 3 o 4. Vale, te traigo 7 por si acaso. Perfecto. Me cae bien. Jajaja. 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 Espérate. Espérate que me... Me convierto en diva. Me convierto en puto diva. Bueno, entre esta yo así y tú. Espérate. Espérate, 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 espérate. Soy una divasa ahora mismo. Dame cerveza y entonces puso más incluso. Uy, Dios mío. 7 cervezas, espérate. Que me las reviento en un momento. Vale, tranquilo. Ya verás. A posar. Vale. A ver. Una. Venga, posa. Espera, espera, espera. Para esto necesito. Dos. ¿Qué? Nada, nada. Tres. Y la cuarta no, que a lo mejor me caigo. Venga, posa. Y la subo a Twitter. Hacemos distintas poses. Joder, espérate. Eh... A ver. Espérate, 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 espérate. Sí, 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 sí. ¿Para qué lado es? He escuchado patrulla por aquí cerca. Vale, es, es... ¿Es esta? No puedo. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Pero me no ando para allá. Espera, 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 espera. Tengo una idea. Tengo una idea. Espérate. Yo también puedo. Casi morimos. Bueno. Perfecto. Perfecto. Espera, 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 espera. Espera, espera. Nadie sabrá nada. Menos mal, menos mal. Vale. No preguntes. Hombre, ¿qué es? Chicos, ¿ahí hay algún policía cerca o no? Yo he dejado de escuchar la poli. Cosas de Night City, no digo nada. Pues de hecho sí. Sí, sí, de hecho. Vamos a para otra pose, venga. Ahora modelito. Eh, voy, espérate, no me puedo levantar. Ahora, vale. Te ayudo. Eh, eh, no sabía que eras tan flexible. Tienes el mismo sitio, chicos. Exactamente el mismo, sí. Vale, dame. Espérate. Casi nos ahogamos, mira. Ah, genial. Es que ha dicho el rucho. Estoy perfecto ahora. Por lo que iba diciendo, ¿qué tal, cómo estamos? Claro. Perfecto. A ver, por favor. Aquí estoy. Y tu dinero. Raro. ¿Pero? Vale, ¿quién quiere...? ¡Pero que el topi! Creo que Samael quería comida. Estoy perfecto. Dime. Por lo que te estaba diciendo. Lo que te estaba diciendo. Samael, guapetón. Coca-Cola, agua, cerveza. Dime. Me deja, me deja la llave. Eh, sí, pero si has pilotado. Bueno, sí, coño, que tú tienes para el de trauma. Ah, claro. Ahora te lo doy un segundo. ¿Tienes falta? Eh, no, no. 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 Dame dos si puedes o tres. Oye, ¿quién es la chica peligrosa ahí al fondo? No lo sé. ¿Cuál? Esa ahí. Peligrosa peli... No veo. Ahí tiene. Ah. Peligrosa, peligrosa, acérquese a la fiesta. No. Ahora también te voy a decir, me voy a vestir. No, este, eh, esto no quería ponerme. No, los pantalones solo al menos. Sí, los zapatos. Sí, los zapatos son importantes. No, esto no era. ¿Qué ha pasado? Eh... No, por ahora no. Pero... Pero eso sí. ¿Qué te iba a decir? Sí. Pero tú por aquí no tienes nada, ¿no? Porque seguramente venga la poli luego. A mí que me van a reflejar. Mmm. Vale, 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 vale. Pues suerte. ¿A ti también, jefe? Vale, yo... No, a mí darme. Yo toco el... El océano. No, el océano. El suelo del océano, macho. Vido... Nosotros casi tocamos la presión del océano. ¿La presión? Sí. Que... Que... Casi se le rompe coche a esa madre. La madre que lo... Ha sido por culpa, ¿eh? Ha sido por culpa de rusos. Ha sido por culpa de rusos, sí, sí. Ha sido por culpa de rusos, sí, sí. Antes a baja, baja, baja. Bueno, sí que es cierto que a mí me dices eso y yo... Pero... Exactamente por eso es por lo que... Por lo que dejémoslo en que casi te quedas sin jefe, ¿vale? Eh, no, pero escucha. Cero. Eh, yo... He metido el... El Lamborg dentro de las cotillas. Eh... La de antes. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí. ¿Y luego vuelve? Sí. ¿Qué? Qué guapo. Sí, 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 sí. ¿Y eso bien digo? Qué bonito. Ya está. Ya pasó. Eso hay que hacerlo... Un día de estos. Sí, sí. Y además, para escapar. Sí, sí. Hoy no, porque como me... Como me monte en uno de estos, a lo mejor poto. Si quieres algo de beber o comida, haz así. Yo creo que rusos te paga estos al coche y no va a volver. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero qué le ha pasado? Le ha fallado. ¿Dónde estoy? Oye, ¿pero qué ha pasado? Le... 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 Le está fallando. No, aquí no era. ¿Dónde de eso? Tengo una cita pendiente con una pelirrosa que quiera empotrarme. Ay, ¿para qué? Sí. Oye, pero que no me has hecho caso. Ah, no, 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 esa. Sí. ¿No se llama de casualidad la afrodita? Oye, oye, oye. ¿No, no? Camelia. No, Camelia es otra. ¿Entonces qué coño es? Ah, ah, ahora. ¡Eeeeh! 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 ¡Uy! ¡Uy! Ah, que no sonaba antes. Perdón, perdón. No... Bueno... Antes de sonar no sonaba. Sí. Una pelirrosa peligrosa, si lo he dicho yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero cuando se llama. Se me van a acerque al comienzo, pero es que... Como que medio cosita. No te preocupes. Siéntese bienvenida, no te preocupes. Aquí estamos en familia. Aquí... Exacto. Todos somos familia. Somos como Toretto, pero con pelo. Yo no soy de sus primos, eh. Bueno, no, en verdad tenemos a Toretto sin pelo. Las cosas como son. A todo esto. Oye. 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 Oye, al final voy a tener guild al matasanos de verdad. Me está fallando la pierna. Bueno, pues nada. Me quedo así dando vueltas con vosotros. No pasa nada. Mira, mira, mira. Mira que yo también estoy así. Mira, mira, mira. Sí. ¿Dónde? Voy. Aquí. Es que no puedo parar, de verdad. A ver. Que no va... Bueno, me tira al suelo, ¿vale? Y me das un chute, te... Escúchame. La cosa es... Me quedo en el suelo. ¿Qué pasa? Creo que la señorita ha vuelto a... Porque al final es que sí. Pues voy a hacer una cosa, ¿vale? Es que... Mierda, no me puedo levantar. Voy a poner yo donde la planta. Cuando levante las manos tenéis que correr. El primero que lo pille es... Yo te... Yo te voy a... Yo te voy a... Espera, espera, espera. Eso me interesa. El dinero me da igual. Me mola más la competición. Vale, vale. No, no te adelante. No te adelante lo puso. Pero que... Que mis piernas no funcionan. Que mis piernas no funcionan. Que... Que no puedo. A por él. Pero esto va justo. Qué joven puto. Sí. Ese... Pero... Un poco. Bueno, por nada... Tiene que ponerlo. Por nada... Me voy a... Tiene que ponerlo. Sí, por eso te he dicho que se ha muerto su música. Creo que está en el fo... Mataron... Mataron un inocente... Pendejo, lo mataron... ¿Lo va a llamar? Yo que sí. Yo te explico, yo te explico, yo te explico. ¿Todo bien? Vale, vale, no. Ese, como estaba tardando mucho en salir... No vaya a ser que haya tenido ahí un problema... Y este va con el agua... Vi... Vi... No, no me dijo eso... Oye, alguien tiene gasolina... Él tampoco. A ver, de poco en poco. Putas imios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, dime? Me alejo de la gente, dime. Que es que estoy un nozalga en la zona profunda, me tengo que esperar a mi muerte directamente. ¡No me jodas que encima te está asumiendo! Bueno Escúchame Ha sido Escúchame ¿Alguien le quiere decir al ruso Las últimas palabras? ¿Para qué dice que te quieren? Y no tengo muy claro Si hay posibilidad de rescate No, no hay Pero vengo a rescatar a la imbécil Que tienes un coche que se mete debajo del agua No, pero digo en plan ¿Hay alguna forma ¿Hay alguna forma de Yo que sé Llevarte gasolina o algo? ¿Cómo? No lo sé Es de posi Soy Riu Trabajo en... Escúchame Si llegues con gasolina Sí Bueno Escúchame Bueno Escúchame ¿Qué llevabas encima? Muy malas Cuando llegue tu cuerpo Te llevamos a trauma o algo Venga Yo soy su jefe Yo soy Kira Trabajo en el mecánico de Cyberpulse Y soy la prima de este La hermana de este Y la prometida de ese Listo, toda la familia Por eso no nos dice que estamos en familia O sea No, no, no No, no No, no No, gracias Y el rojo de ahí al fondo Que no sé qué narices es Hostia, somos vivos Está vivos Está vivo Él es mi hermano, él es mi hermano Ah, pues es el hermano del médico También es médico O sea, tenemos aquí tres mecánicos Dos que trabajan en un megawilding Dos médicos, uno ahogado Sí, bueno Y el que falta El que falta está esperando su muerte Es lo que le he dicho Si le gustan los coches y la mecánica Yo le he dicho Yo Yo, yo le Vale, escucha Vale A ver, a ver, a ver Dí Quiero hablar primero Tú Eh, recién ven Hace una hora Sí ¿Cómo? 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 ¡Ruso! Vámonos, todos juntos Pero, ¿a dónde? Tenemos que hacerle un tour a estas chicas Hostia ¿Me ahora me falta la presentación de él? Es verdad Ruso Es el que me da la presentación de los médicos Ah, ¿qué es ruso? Aleka, arreglámelo Sí Eh ¿Qué sabe ruso también? ¿Qué sabe ruso también? A ver, que tampoco te ha dicho mucho ¿Qué le pasó? ¿Pero qué no habla ruso? Pero, 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 que, pero, que te pregunto qué tal Claro A ver, que no escuché Cactila se lo entendió 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 Ahí ya me he perdido Eso, eso Yo soy Emma Claro A ver, tened en cuenta que aquí la mayoría son Bueno, por no decir que cuatro de nosotros somos rusos, pero no criados Si Si Sí.